¡Y lo cantamos, Ibsen! ¡Yeah! Cuando te compras el niño, eres el chingarín ¡Y eso! Y la grita es lo que venga a los grandes Y la grita es lo que está en la vida ¡Y lo cantamos, Ibsen! ¡Dándome lo dices! Cuando te compras el niño, eres el chingarín ¡Y lo cantamos, Ibsen! ¡Y lo cantamos! No lo aceptarán, no lo aceptarán ¡Y lo cantamos, ibsen! ¡Y lo cantamos, Ibsen! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo canta el ar with mearcha! ¡¡Dándome lo lautligtor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eta gracia se llama Mojozita! ¡Y la última tarde se llama Mojozita! ¡Gracias! ¡Chiquiano! ¡Como dice! ¡Presente Perú! ¡Con cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta será la última noche! ¡Esta porque ha desatado! ¡Me tocaré otro cariño! ¡Esta será la última noche! ¡Esta será la última noche! ¡Esta porque ha desatado! ¡Me tocaré otro cariño! ¡Me tocaré otro cariño! ¡Sí o no! ¡Esta será la tocita! ¡Esta será la tocita! ¡Esta será la tocita! ¡Esta será la tocita! ¡Más! 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 ¡Se cansaron! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya! Alicina que se vaya Si o no Alfredo Auki El Alicina Ahora si ¿Dónde está el fotógrafo? Te va a tomar un placer Ese fotógrafo mejor que se vaya al cerro Jajajajaja ¡Fotógrafo! Ahí está TCT Perú Con cariño Y la gente de Quito, de Quito, y Quito Perú, y ahora, como dice... Si se marchó, si no me dios, que se baila, que se baile. Dice... Si se marchó, si no me dios, que se baila, que se baile. Dice... Amor es el que me dios, no me dios, no me dios, no me dios. Amor es el que me dios, no me dios, no me dios, que se baila, que se baila, que se baila, que se baila. Amor es el que me dios, no me dios, que se baila. Amor es el que me dios, no me dios, que se baila. Amor es el que me dios, no me dios, no me dios, no me dios, que se baila. Es el que me dios. ¡Eso! 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 ¡Una ventecita! ¡Una ventecita! ¡Lúcete! 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 ¡Hola! ¿Cómo lo hiciste? ¡Eso! 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 ¡Se apacera, se apacera, se apacera! ¡Lúcete! 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 ¡Lúcete!